Vamos a trabajar en este caso, voy a borrar un poquito de este código, vamos a trabajar en este caso con un div id es igual a texto. Así que div id es igual a texto, va a contener un texto, yo lo que suelo hacer, mirad, es irme a libsum.com y dentro de libsum.com me suelo copiar este texto, un poco como texto de prueba. Bien, cambia de colores no define, no pasa nada, esconde. Voy a hacer lo siguiente, button id esconde, esconde el texto y button id muestra y muestra el texto. Bien, fijémonos que tengo esconde el texto y muestra el texto. Esto me sirve para enseñaros un par de métodos muy divertidos, pienso yo, llamados esconder y mostrar, hide y show. Así que digo, cuando sobre esconde, aquel elemento que tiene el id esconde, haga clic, ejecútame la función esconder. Sin embargo, cuando sobre muestra, haga clic, ejecútame la función mostrar. He prometido que voy a usar dos funciones, luego tengo que crear dos funciones. Function esconder, function mostrar. Guardamos, recargamos y dos funciones esconder. ¡Gracias!